Implica que en el perímetro de la rosa, como es regular, vamos a tener que correr un 5% en esta dirección que sería 0,525 y en esta dirección 0,82. Y acá vamos a aplicar las fuerzas sísmicas en cada uno de los pisos. Punto número 5. En el punto número 5 nos piden modelar la estructura ya con el SAT 2000. Modelamos. Eso ya lo hacen en casa. Nos piden determinar los desplazamientos máximos y fuerzas internas máximas de acuerdo a la tabla que nos están dando en el punto número 6. Entonces la modelación en el SAT 2000. La efectual sería de los videos que se tienen. Parte 6 nos piden determinar los valores máximos. Nos dan sísmo en X, sísmo en Y, X máximo, Y máximo, normal máxima, importante máxima, momento máximo. El sísmo en X positivo, sísmo Y positivo. Resultado, si yo voy a hacer sísmo en X positivo, el desplazamiento lógicamente que va a ser en X, donde yo voy a tener que comprobar. Y en X va a ser en N, tercer nivel. Desplazamiento máximo, obteniéndose 97, 48, 111, 86. Desplazamientos máximos. Lo modelan. Y estos desplazamientos se han obtenido en el centro de masa. ¿Ya? Centro de masa. Ahí lo verifica, en el centro de masa. Vamos comprobando el centro de masa hasta el nivel de la base. Luego, la normal máxima sale 12,86. 14,22. Cortante, 9,95. 8,28. 22,23. 18,10. Existe, si comprueba, lo que es netamente la cortante en un nivel determinado, si supera el 30% en un pórtico de la cortante total, se van a dar cuenta que efectivamente existe un pórtico. Entonces, se va a tener que amplificar en ese piso los valores por 1,25. Entonces, ¿cómo quedará para el diseño? ¿Dónde va a ser? Solamente es en el sismo X y donde ocurre el sismo X. En el sismo X existe un pórtico donde ese valor es mayor de 30%. Esto queda como 10,35 y 22,625 para el diseño estructural. Debido a que supera dicho valor respectivo. Punto número 6, 7. Punto 7. Nos piden efectuar el control de desplazamiento para los sismos en X e Y. Entonces, le debo de efectuar. Primero, para el sismo en X. Tenemos para el piso 3, 97, 48 milímetros. Piso 2, 77, 42 milímetros. Y piso 1, 45,09 milímetros. Lógicamente, la base, estamos encontrándolo por lo tanto, 0. Ejecuto mi primer control entre estos dos. Al efectuar el control, me sale que está OK. Luego ejecuto los dos siguientes. No funciona. Tampoco funciona. Por lo tanto, en la dirección de X es necesario reforzar. No, reforzar. En la dirección de X es necesario reforzar. Para el sismo en Y. Al efectuar el sismo en Y. Tenemos, en el piso 3, 111,86. Luego, 91,79. 57,57. Y los controles son entre estos dos, una vez más, está OK. Entre estos, no. Por lo tanto, una vez más, es necesario reforzar. Como es una estructura porticada, tendría que ver los niveles en los cuales se encuentran esos controles. Si se están cercadamente por encima del 0,007, entonces suficiente con peraltar en esa dirección las columnas. Tendría que peraltar en la dirección de X como también peraltar en la dirección de Y. Pero si el control que se tiene es muy por encima del 0,007, entonces ahí no hay otra alternativa que empezar a generar muros de corte. En una dirección y en la otra dirección. En el ejemplo número 2 nos piden parte I, el periodo fundamental y C. Ya sabemos que la altura total nos están indicando que son cuatro pisos de 3,3, por lo tanto sería 13,2. entre 35. Resultado 0,377. Menor a 0,7 segundos. C, 2,5. Suelo nos están indicando de que es una arena densa. Una arena densa está categorizado como un suelo rígido. ¿No? Entonces, suelo, arena densa es un S1, suelo rígido. Y para un S1 el T sub P es igual a 0,4. 0,4 sobre 0,377. resultado 2,652. Una vez más asumimos C es igual a 2,5. 2 veces I. 2 veces I. Nos están pidiendo determinada fuerza cortante de la base. ¿No? Sin considerar el efecto de irregularidad por el estirentrante. ¿Por qué nos están diciendo eso? Claro, ustedes van a hacer, ahorita estamos diciendo sí, ustedes lo van a hacer como, para que verifiquen cuál es la diferencia. ¿Qué es lo que significa estirentrante según Adolfo? Cuando los vacíos que se van a tener van a superar el 20%. Y ahí está el notorio, 4 metros, 4 metros, van a superar los 16, metros. Por lo tanto, ya es, por más que es regular por geometría, es regular por geometría, pero por efecto del estirentrante se convierte en irregular. ¿Qué es lo que va a pasar? Sin considerar irregularidad por el estirentrante. ¿Cuánto me sale la cortante? La cortante es igual, Z, que está ubicado en la ciudad de Huancayo, Z para Huancayo es de 0,3, 0,3, U, nos está indicando que es una central telefónica, vale 1,5, luego tenemos el valor del suelo, el C, que es 2,5, factor de amplificación, S del suelo, que es un suelo rígido, es igual a 1, el r es igual a 8 por simetría, pero sin considerar el quimetrante, por simetría nada más de geometría, y el peso total que nos están dando de 120 más 300 más 160, 580, resultado 81, 562, y qué pasaría si yo considero el efecto considerando skin entrante, todo sigue siendo igual, 0,3, 1,5, 2,5, 1, pero ahora el r ya no es 8, si no el r es igual a 6, r es igual a 6 por 580, qué significa eso, que se está incrementando la cortante basal, por lo tanto va a esforzar más y va a necesitar de mayor a 0 para poder soportar por esa famosa esquina entrante, ¿no? Porque la esquina entrante en este ejemplo es mayor la longitud del esquina entrante es mayor a el 20% de la longitud total. entonces este efecto de esquina entrante lo que me está ocasionando que es lo que yo tendría que hacer en el proyecto no es lo primero sino es esto lo que yo tengo que hacer en mi proyecto es esquina entrante por lo tanto se convierte en irregular por esquina entrante obtengo mayor cortante basal si obtengo mayor cortante basal no porque la geometría es regular pero por efecto de esquina entrante lo hace regular según la norma obtengo una mayor cortante implica que voy a obtener mayor fuerza sísmica y si obtengo mayor fuerza sísmica cada uno de los elementos van a tener que ser sobre forzados consecuentemente la cuantía también se va a incrementar y ¿por qué ese efecto de esquina entrante me va a generar todo eso? ¿por qué? debido a que el sismo tiene componente X tiene componente Y y todo el efecto sísmico es como un vector en 3D y como es un vector en 3D va a generar también secciones que van a ser con diversos ángulos de inclinación consecuentemente la geometría puede ser regular pero se van a producir efectos adicionales de excentricidades producto de la irregularidad consecuentemente va a tener mayor efecto torsional la excentricidad va a ser la mía pero el efecto torsional va a ser el problema que se va a generar por eso es que se tiene que tomar un excedente un adicional por ese efecto de la esquina entrante ¿no? paso 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 tres punto número tres nos están pidiendo determinar las fuerzas sísmicas por la altura del edificio nos habían dicho si considerar la esquina entrante entonces yo le doy los resultados ustedes después ya van a efectuar lógicamente el análisis comenzar cuando es con esquina entrante y qué lo pasó tres deses y la fuerza sísmica por la altura fuerza del piso uno es igual a ciento sesenta por tres coma tres ciento sesenta por tres coma tres ciento cincuenta por seis coma seis tiene nueve coma treinta y ocho ocho piso dos será ciento cincuenta por seis coma seis y todas esas sumas en el denominador es de cuatro mil quinientos ochenta y siete multiplicado por ochenta y cinco ochenta y uno cinco seis dos obtenemos diecisiete seiscientos tres fuerza tres ciento cincuenta por nueve coma nueve cuarenta y cinco ochenta y siete y ochenta y uno cinco seis dos resultado veintiséis cuatrocientos cinco y en el piso cuatro ciento veinte por trece coma dos cuarenta y cinco ochenta y siete ochenta y uno cinco seis dos todo eso es veintiocho ciento sesenta y seis tengo que recordar que la suma de todas estas fuerzas tendrá que ser igual cortante basada no puede ser de que me equivoque por ahí y me salga pues un valor diferente hasta estos pequeños decimales voy a tener que hacer lo que coincida de esta manera que llegue en el mismo valor ¿no? mismo valor entonces verificamos once catorce y ocho veintidós exacto entonces ya el resto ya está por defecto que debe de ser así entonces es exacto lo que se va a definir ¿ya? entonces la sumatoria de las fuerzas en y del signo tiene que ser igual a la constante basada o la fórmula anteriormente indicada pues no puede ser diferente número cuatro nos pide la excentricidad accidental acá viene un punto importante excentricidad en x 0,05 ¿de qué longitud es? ¿cuánto es la longitud? ¿ah? 5,5 ¿cuánto es la longitud? toda todo ese efecto tenemos acá de extremo a extremo de la rosa LX LY ¿ya? LX LY por lo tanto tendríamos 15,5 0,75 y la excentricidad en Y 0,05 16,4 0,82 ¿no? y la excentricidad va a ser del propio centro pues que se va a tener ¿no? en el propio centro estamos hablando en este punto desde acá hay una excentricidad en X y hay una excentricidad en Y acá vamos a colocar la fuerza del sismo ¿no? vamos a desinticiar vamos corriendo direcciones X y Y ya tenemos entonces el punto número 4 punto número 5 nos pide modelar en el SAT 2000 punto número 6 determinar los desplazamientos máximos según la tabla respectiva entonces generamos los valores máximos ¿no? para generar los valores máximos tenemos ahí la tabla punto número 6 X máximo Y máximo la normal en Y sale 75,27 milímetros la normal máxima 13,97 15 17 6,22 6,83 13,63 14,85 si me preguntase ¿dónde va a existir esos valores? ¿qué es lo que podría decir yo? normal es en el primer piso cortante y momento primer piso desplazamientos último piso o puede suceder en otro lugar último piso pues bien siguiente 7 nos piden efectuar el control de desplazamientos para ambos sismos primero el silbo en X silbo en X positivo para el piso 4 se obtiene 116,86 piso 3 103,77 piso 2 80,20 y piso 1 48,57 si efectuamos el control entre estos dos primeros sale ok entre estos no tampoco tampoco ¿cuántos son esos valores? para tener una idea ¿cuáles son los valores? en el primer caso es 0,004 0,0071 0,0096 0,011 ¿qué es lo que puedo observar? esto está ligeramente por encima pero este ya no ya está un poco lejos esto peor está lejos por lo tanto debería de haber sido 0,007 el control le salió muy por encima es necesario reforzar es necesario reforzar para el silbo en la otra dirección en la dirección de I dirección de I ¿qué es lo que tendríamos como resultado para el silbo en la dirección de I? para el silbo en la dirección de I tenemos piso 4 75 27 milímetros piso 3 66,69 piso 2 51,52 y en el piso 1 31,28 la base 0 pues se encontraba acá entre estos dos pasó ok entre estos dos ok ok y entre estos no pasó ¿qué resultado se obtiene? para el primero 0,00 26 0,0046 0,006 y 0,0073 entonces ¿qué es lo que es necesario acá? para acá sí es necesario reforzar con muros tengo que ir por el muro en cambio en la otra dirección esto está normal y acá ha pasado muy cercano por lo tanto es suficiente como incrementar el peralte de la columna en esa dirección y va a pasar ok no es necesario un reforzamiento tan fuerte ¿no? tan fuerte ya lo hago todo el metrado ya creo que todos saben cómo es el cual el metrado pero sí les doy los resultados de los cálculos ¿ya? entonces nos están pidiendo nos dicen que tiene un edificio de estos pisos cuya planta se muestra en figura los muros tienen 25 centímetros de espesor y son de concreto armado ahí están bien claros los muros las vigas y colocas son de concreto y tienen 30 por 60 la losa de techo tiene 20 centímetros de espesor y es maciza todos los pisos tienen una altura de 3 metros la profundidad de desplante en contacto con la platea de cimentación porque ya no se dan en una platea es de 0,8 metros el edificio está ubicado en la ciudad de Arequipa donde el suelo es arcilloso con la capacidad importante de 2 kilos o de centímetros cuadrados y será destinado para vivienda determinar las fuerzas cínicas en cada piso en las direcciones X e Y directamente el metrado como resultado ya como resultado del metrado los de primero debemos efectuar el metrado de cargas el metrado de cargas tenemos en el piso 8 carga muerta igual a 131 820 toneladas y carga viva igual 12,030 toneladas en el piso 2 al piso 7 carga muerta del piso 2 al piso 7 es igual a 131 820 carga viva del 2 al 7 24,060 piso 1 carga muerta del piso 1 149 307 carga viva 24,060 luego debemos de efectuar el análisis para el análisis sísmico empezamos con el periodo fundamental el periodo fundamental depende de la altura del edificio 24 metros entre 60 porque hay muros como tal igual a 0,4 menor a 0,7 la fuerza cortante en la base el c es igual 2,5 t sub p nos está indicando la capacidad cortante de 2 kilos sobre centímetros cuadrados significa que es un suelo intermedio 0,6 sobre 0,4 resultado 3,75 asumimos entonces un c igual a 2,5 recordamos que por capacidad cortante es igual a 2 kilos sobre centímetros cuadrados se trata de un suelo intermedio luego la cortante